¡Gritemos todas emergencias a la ciudad! ...desaparecidas, esto no es una sociedad donde podamos vivir compañeras, mientras nos sigan matando y desapareciendo, esto no es una sociedad donde podamos vivir, queremos una sociedad donde estemos todas. Este 3 de junio nos hemos congregado una de más para pedir justicia por todas las desaparecidas y por las víctimas de femicidio y travesticidio. Uno de los desafíos que enfrentamos hoy en Mendoza es que queremos saber cuáles son los datos reales de la provincia, ya que la dirección de mujeres de la provincia, tanto como las áreas de género municipales, no tienen un acercamiento real a las mujeres, ni un acercamiento real a las familias víctimas de femicidios o travesticidios. Entonces queremos saber cómo recolectan los datos cuando sabemos también que esta justicia no responde, que esta justicia no investiga con perspectiva de género, que no investiga con perspectiva de diversidad y que hay dos situaciones puntuales en Mendoza que están a la espera de ser investigadas y de ser caracteradas como femicidios o transfemicidios. Por otro lado, nosotras denunciamos, y hoy nos hemos congregado también para esto, a este gobierno provincial que cuando recorta en salud recorta directamente la vida de las mujeres diversidad en los barrios y nos referimos a no tener acceso en los centros de salud a la anticoncepción, a tener que pedir reiteradas veces los turnos para la ligadura de trompas, y estos turnos no llegan nunca, cuando nosotras queremos cambiarnos el chip de anticoncepción en las mujeres jóvenes, tenemos que indagar en todos los centros de salud de los distintos municipios a ver qué doctora está disponible para hacer esos cambios. Respecto de la justicia, hoy en Mendoza el juzgado de familia prácticamente no funciona, las mujeres esperan más de dos o tres años para que se resuelvan las situaciones de las cuotas de alimentos de sus hijas e hijas, esto es violencia, es la violencia que ejerce directamente este gobierno contra nosotras, pero también todo su aparato judicial, porque sabemos que jueces y fiscales han sido nombrados por cantidades durante los gobiernos radicales que venimos pasando acá en Mendoza. ¿Qué es lo que se llama Mendoza? Sí, yo soy la mamá de la víctima de abuso sexual de Lucas Balsechi, ex director de Cultura de Guaymallén, estamos luchando hace siete años por justicia, porque la abusó sexualmente cuando tenía tres años de edad, y aún la Suprema Corte, ya hace tres años que está en la Suprema Corte, no nos da ningún tipo de resolución, estamos luchando, hemos pasado muchas injusticias y muchos intentos sobre el seguimiento por todas las influencias políticas, lo sabemos que él ha tenido y sigue teniendo hoy en la justicia de Mendoza. Representa mucho para nosotras, porque estamos pasando muchas familias por lo mismo, la injusticia que se vive en Mendoza, que nos hacen y nos obligan a las mamás de las víctimas, a las familiares a tener que salir a luchar por algo que es una responsabilidad del Ministerio Público Fiscal y de la justicia en sí misma, no tendríamos que estar haciendo esto nosotras, sería la justicia que tendría que salir a defender a las víctimas, porque son ellos los primeros que las defienden, no nosotras, las familias. Hoy estamos este 3 de junio a 7 años de Ni Una Menos, Ni Una Menos se forma después de los femicidios que ocurrían año tras año, y las mujeres hemos alzado nuestra voz en reclamo y en justicia por nuestros derechos y los femicidios. Hace 7 años que estamos exigiendo que las políticas protejan nuestras vidas, y sin embargo, año tras año, eso no sucede. El presupuesto de la provincia no destina dinero para nuestras vidas, y aparentemente para el gobernador Suárez nuestras vidas no valen. Estamos acá nuevamente luchando en Ni Una Menos, Mendoza, con más de 70 organizaciones, el día que nos concurre por justicia, por nuestras desaparecidas, por nuestros femicidios, por Melo Di Barrera, por Abigail Carniel, por Gisela Gutiérrez, por Viviana Luna, que son desaparecidas en democracia y todavía no hay respuestas. Regularmente acá en la provincia, lo que nosotras queremos es que cambie la justicia, vamos por un camino, una reforma en la justicia. Venimos con abusos, con acosos, en las universidades, en distintas instituciones. Lo que reclamamos hoy, lo que gritamos hoy las mujeres, es que esas políticas cambien, porque realmente no tenemos nada que nos proteja. Venimos de dos años de pandemia, donde la violencia aumentó, y no hay políticas que nos protejan. Las áreas de género no están funcionando. Si bien hay medidas que dicen que se aplican, son insuficientes, no están cumpliendo para proteger nuestras vidas, y el presupuesto no alcanza. Bueno, hoy, ni una menos, estamos acá compartiendo la marcha, la movilización, y mañana también vamos a estar participando del juicio a los secuestros, para dar batalla contra todas las formas de destrucción de la vida de los cuerpos y de los pacientes. ¡Vamos, vamos, de misilo, ven! ¡Apajo del paciente! ¡Se va a caer, se va a caer! Hoy estoy acá con todos los familiares, exigiendo justicia por Gisela, por mi compañera Griselda Guerra, por Abigail Carniel, por Viviana, y por todas las que nos faltan. Bueno, les voy a comentar un poco cómo está la causa el día de hoy. En el día de hoy, precisamente, el doctor Fernando Peñalosa recibió la notificación de la elevación de la causa a juicio, donde me comenta que el fiscal Carlos Torres no realizó el cambio de calificación en la causa, sigue calificando la causa como homicidio agravado por el uso de armas de fuego. Cuando nosotros, los familiares y los movimientos de mujeres, les decimos al fiscal que no fue homicidio, fue femicidio, porque matan a Gisela a través de un ataque sexual y por su condición de mujer. Con compañeras de Buenos Aires, de Misiones, a un encuentro regional con compañeras de todo el país, pero también de Chile, hermanas de Chile, mujeres campesinas de Anamur y de diversas organizaciones, para decir, ni una menos, ni una menos sin acceso a la tierra, ni una menos sin agua, ni una menos planteando justamente mañana un juicio a los escocidas, ¿no? Porque la violencia es sobre uno de nuestros principales territorios, que es nuestro cuerpo, pero también todo este territorio que habitamos, que hoy estamos acá, en una Mendoza sin agua, en una Mendoza con la tierra concentrada, en donde parece que no merecemos habitar, este territorio, cuando nosotras las mujeres somos las que habitamos, las que producimos alimentos sanos. Por eso mañana vamos a estar todas reunidas a plantear el juicio ético a los genocidas, como Bayer, como Monsanto, como la mega minería, y a decirnos que no nos callamos más y que ni una menos. Hoy realizamos una nueva marcha con las organizaciones, pero fundamentalmente con las trabajadoras de la economía social, solidaria, popular y feminista, esenciales en las economías cotidianas de las familias en las barriadas, castigadas por esta pandemia, organizadas para combatir el hambre en los barrios y territorios. Hoy venimos acá a exigir el reconocimiento y legalización de las ferias populares en los espacios públicos. Las ferias son trabajo para miles de personas que formamos parte de la economía social y popular. Sin embargo, el municipio de Boimaden quiere, a través de una ordenanza, privatizar nuestro trabajo. La sanción de esta ordenanza atenta contra las economías de cientos de familias y principalmente contra las mujeres. Somos las mujeres quienes, en la mayoría de los casos, estamos al frente de las economías de los hogares, y a la vez tenemos una representación de alrededor del 70% en el sector de la economía popular.